San Juan de los Morros será el punto de encuentro para los agroproductores del país durante la primera Expo Guarico Potencia Productiva 2015. El evento se realizará del 29 de octubre al 1 de noviembre, donde el gobierno regional expondrá junto a la empresa privada las bondades de la entidad en materia agrícola y pecuaria, así como su potencial turístico, artesanal y tecnológico. Asimismo se establecerán canales para la colocación de productos y servicios que ofrecen los productores de la región a otros estados del país. En la primera Expo Guarico Potencia Productiva 2015 se realizarán foros, conferencias y conversatorios con temas de interés para el público en general. La Expo Guarico representa para los expositores una gran oportunidad de encuentro que les facilitará el posicionamiento de su marca, nuevos mercados y reducir la intermediación. La actividad se desarrollará en la Villa Olímpica de San Juan de los Morros, donde se tiene previsto la asistencia de más de 80 mil visitantes durante los cuatro días de evento. Expo Guarico Potencia Productiva 2015. ¡No te la puedes perder! Expo Guarico Potencia Productiva 2015. ¡No te la puedes perder! Expo Guarico Potencia Productiva 2015. ¡No te la puedes perder!